La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, ha sacado a licitación tres nuevas obras contempladas dentro del Plan de Actuaciones en los Distintos Ámbitos Declarados Área de Regeneración y Renovación Urbana, ARRU, en la provincia. Dichas actuaciones suponen una inversión de 1.054.000 euros y afectan a varios edificios de la barriada Huerta San Cayetano de Sanlúcar y a las fincas ubicadas en Campo del Sur, número 12, y Garra y Coechea, número 13-15, ambas en Cádiz. Víctor Mora ha mantenido una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, para analizar esa inversión. López Gil ha depuesto que en el caso de esas nuevas licitaciones, la intervención de mayor envergadura se centra en Sanlúcar, donde se actuará en las zonas comunes de tres edificios de la barriada Huerta San Cayetano, con 175 viviendas delimitadas por las calles de la Siembra, de la Huerta, Carretería, Casañeda y el Callejón del Mono, en el ámbito del Arru, del Barrio Alto y Barrio Bajo de Sanlúcar. Se trata de viviendas con deficiencias que pertenecen al Parque Público de la Junta y están ocupadas por familias con bajos ingresos económicos o con necesidades especiales. La obra de licitación en Sanlúcar, en este caso, son de 750.000 euros largos para hacer actuaciones en zonas comunes de tres edificios, donde actuaremos en 175 viviendas. Las actuaciones serán para reparar fachadas, impermeabilizar cubiertas, también para mejorar los saneamientos de las viviendas, para mejorar la accesibilidad a través de eliminación de escaleras y los escalones de acceso a las fincas, pintado también en algunos casos, mejorar la carpintería metálica, etc. En Sanlúcar, en total, se actuará en tres fincas y dos bloques y se verán beneficiadas en total 304 viviendas. Además de las anunciadas hoy, ya se han licitado por importe de 592.219 euros la rehabilitación de nueve viviendas del edificio Calle Barrameda, 66, con un plazo de ejecución de 14 meses. Otros 136.800 euros se han designado a los números 14 y 16 de la calle Descalzas para la impermeabilización y aislamiento térmico, solería, barandillas y escaleras de 26 viviendas. También es a pendiente de adjudicación las obras de estanqueidad y reposición de carpinterías y ventanas y balcones de 14 viviendas del antiguo cuartel de la Guardia Civil y la reparación de elementos metálicos visos de 80 viviendas del Palomar. En total, 1,65 millones de euros de inversión para la mejora de la habitabilidad de viviendas de la localidad de familias con escasos recursos, según ha destacado Víctor Mora, quien también ha subrayado que esa iniciativa va a generar algo más de 30 empleos directos. El alcalde ha mostrado su satisfacción. Cuando me comprometía a acceder a la alcaldía, recuerdo que decía que no era momento de grandes proyectos ni proyectos faraónicos, pero sí de intentar mejorar el día a día de los ciudadanos y que no podíamos solos, necesitábamos la colaboración de restos de administraciones. Así que bastante satisfecho de esta noticia, de estas 300 viviendas que se van a mejorar en nuestra ciudad, que además coincide que son zonas más humildes, zonas en las que los recursos económicos están más limitados, pero que van a mejorar ese día a día de muchas familias que además son mayores, que cuando accedieron a esas viviendas no tenían las necesidades que actualmente tienen, sobre todo de accesibilidad, y que va a suponer no solo esa inversión importante de 1.600.000 euros, sino que también van a suponer la generación de empleo en un sector tan importante, en Sanlúcar, que lo ha sido y lo tiene que seguir siendo, como es de la construcción. Las otras dos actuaciones anunciadas hoy que se licitan se centran en Cádiz, concretamente en las calles Campos del Sur y Garra y Cochea 1315, donde se invertirán 302.441 euros en intervenciones que beneficiarán a 32 familias. Hasta el momento, las obras adjudicadas, licitadas e iniciadas en las ARRU suponen un montante superior a los 6,4 millones de euros, algo más de la mitad de la inversión provisa para la provincia en las cinco zonas declaradas áreas de regeneración y renovación urbana, concretamente dos en Cádiz y una en Puerto Real, Jerez y Sanlúcar, respectivamente. La intervención en las 5 ARRU de la provincia, que tiene como horizonte finales de 2017, beneficiará a 1.792 familias gaditanas.